A pesar de los esfuerzos de este padre por recuperar a su hija, esto no ha sido posible. Él asegura que la lucha ha sido imparable y sin embargo lleva varios años buscando a su hija Paola en los puntos en donde sabía que podía estar por su condición. Yo hace muchos años vengo buscando a Paolita, no solo a Paola, sino a otras dos hijas más que tengo. Y cada más demorada en llegar a la casa que volvían a venir para acá. Ya no me dejaban trabajar, mejor dicho, no me dejaban vida tranquila. Hasta que se me salieron de las manos, incluso ellas, porque las otras, como les digo, están radicadas ya. Al menos ya es el paradero de ellas. Fueron muchos los intentos por retornarla a su familia. Logró con dos de sus hijas, pero Paola se ha negado a dejar las calles. La casa es de muy temprana edad, más o menos por ahí de 12 años. Y yo en el sitio de encontrarla a ellas era por ahí por el sector de Copetran. Ahí se bajaban a la buseta, era lo primero que veía a ellas por ahí. Ahí mismo con la misma, bueno, vamos para la casa. Y ellas me seguían, pero más demorada en llegar con ellas a la casa que volvesen a ir para acá. Dice no tener cómo ayudar a su hija, pero es enfático al decir que no la quiere perder. Pide ayuda para su recuperación. Yo como padre quiero lo mejor para mi hija, que mi hija se deje esos malos vicios que tiene, para que me la ayuden a volver a hacer a la vida que ella tenía antes. Lo cual es que cuando me leen de alta de acá, pues bregarla a ingresar a un centro de rehabilitación. En el hospital permanece este hombre, quien pacientemente espera por la recuperación de su hija y su voluntad de no regresar a las calles.